Son dos bajos de la marca FI de 18 pulgadas Y cada uno de estos bajos maneja 2500 watts de potencia Aquí vemos como tienen ahí anclada la caja acústica Y esos dos subwoofers los están alimentando con un amplificador Es un taramps de 8000 watts Ahí está la caja acústica Se ve que todo el techo está insonorizado con material de la marca STP De hecho vamos a etiquetar a los distribuidores de la marca STP Por si quieren contactarlos Aquí vemos el banco de litio Banco de litio Porta fusibles Allá se ve más claramente el amplificador Taramps MD8000.1 de 8000 watts para alimentar ese par de bajos Y para los medios y agudos tenemos ese amplificador suono Amplificador suono para medios y agudos Aquí vemos la unidad principal Que es doble din de la marca Pioneer Vemos medios y agudos Orion Aquí tenemos otros portafusibles Y cableado de corriente calibre 0 Y el propietario de esta Bronco Tiene de a paseo al alto De un club de puro loco por el carabio Y ahora si nos van a hacer un demo Para que se de una idea de como se escucha Bronco 1989 Con bajos FI De 18 pulgadas De 18 pulgadas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!